La PDI investiga anualmente cerca de 8.000 casos de presuntas desgracias. Más del 25% de ellas afecta a menores de edad. Enséñales cómo deben actuar en caso de extravíos. Es importante que sepan reconocer al personal de seguridad o policial que opera en distintos lugares, como parques, eventos masivos u otros, para que recurran a ellos en caso de que sea necesario. El niño o niña debe aprender desde pequeño su nombre, el de sus padres o cuidadores, un número de teléfono y su dirección. Ayúdanos a protegerlos.